Carlos Alberto, el tigrillo navarro, tiene un estilo particular de decir las cosas. En Exitosa, presentamos Exitosa Deportes. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Esto es Exitosa Deportes Noche, o IEN, como dice el tigrillo, que está ahí en sus cuarteles de invierno. Y entre algodones. Está descansando el tigrillo. Una gripe muy fuerte, dice. Pronta recuperación, tigrillo. Sí, sí, sí. Mucho cambio de clima. Cambio de clima. ¿Y ahora con quién discuto? ¿Conmigo? Ya está bien. ¿Qué tal, Lejala? Bueno, esperando. ¿Qué es eso? ¿Qué sonido es ese? ¡Suena un serrucho! ¿Qué es esto? Cuidado, y le ha puesto la aventura culinaria a Gonzalo. ¿Ah? Cuéntanos a audífonos. Aguanta, agarra este poquito. Este es. Este es. Bueno, bueno, bueno. Alianza reconoció el escenario. Hay mucha expectativa. El estadio monumental de Colo Colo, ¿no? No, el municipal. De la cisterna. Claro, de la cisterna. Ah, ok, ok. Tu estadio. No. La cisterna. Y la verdad me, como para copiar que nunca casi le hago algo que dijo Lalo una oportunidad. Narrando este pechito y el de comentarista en Uruguay. Me tinca que Alianza le va a ganar este. Tienes una corazonada. Un palpito. Normalmente tus corazonadas son a favor de los equipos peruanos. Sobre todo este año, Lejala. Así que vamos a esperar el sub-17. Que si no le liga ni una. Ah. ¿Cuál le ha ligado? No, hablo de las corazonadas de Lejala. ¿Cuál corazonada le ha ligado? Todas son a favor de los equipos peruanos. Ah, sí. Pero ninguna le liga. Bueno, pero en el caso de Alianza River. Casi. 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 Estuvo cerquita, rozando. Así, sí. Y el hecho que empatara Alianza fue bueno, ¿no? Cuando el favoritismo era... Sí, para mí fue un buen resultado. ...20 a cero creo que era el favoritismo para... Lamentablemente el equipo no repitió el partido desde el punto de vista defensivo que hizo en Lima frente a River. Internacional. No lo repitió frente a Inter. Y mañana tiene que sumar sí o sí. Es un rival asequible. Creo yo que es un rival asequible. No. No hay rivales asequibles. Lo siento, pero en Copa Libertadores no hay rivales asesibles. Hay rivales peleables. No asesibles. Asesibles que va, va, palito, un gol, 2-0, ganaste. Asesibles puede ser Alianza para Internacional de Porta. Lo que digo que no me llamaría la atención si Alianza le gana. A mí sí me llamaría la atención. Bueno, mañana la... Ganar en Chile. Buen tiempo que no ganamos en Chile. La dificultad es menor con relación a partido contra Internacional de Porto Alegre. De eso creo que los tres estamos de acuerdo. Pero igual sigue siendo un partido complicado. Muy difícil. No tiene las figuras que tiene Inter. No tiene quizás la jerarquía de un equipo que se prepara para ganar la Copa Libertadores. Pero siempre competir de visita a los equipos, pero no le ha costado sobre todo en defensa. Lo que siempre he reclamado yo es defensivamente tenemos que competir. Si no haces un buen partido desde el punto de vista defensivo, es muy complicado que puedas rescatar puntos afuera. Pero difícilmente Alianza vaya a repetir el partido contra Internacional. Hay un dato. Escúchame, el partido se juega en el estadio monumental de Colo Colo. Bueno, acá en la pauta... No, 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 el estadio monumental. Municipal de la Cisterna. No, 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 en el David Arellano, en Santiago de Chile. Bueno, vamos a confirmar esa información. En la cancha de Colo Colo. Ok, ok, bueno. Independientemente... Es un estadio con mucho más capacidad que el San Carlos Apoquín donde venía jugando. Este estadio es un lindo escenario. ¿Cuál? ¿El monumental de Colo Colo? Claro. El equipo del cacique. Ahí la selección chilena ha jugado varios partidos. Puedes llegar, agarras tu tren, tu metro, agarras un desvío, chapas otro tren y te deja ahí en el estadio. El estadio, que es un poco lejos de la ciudad, yo no fui al estadio, yo fui a un instituto de ciencia, innovación y tecnología que me llevó mi hijo. ¿Me estás floreando? De verdad. Al frente quedaba este sitio de invenciones tecnológicas. Pensé que había sido de noche por las inmediaciones del estadio. De día, de día. Ok. Y ahí estaba el estadio de Colo Colo. Escúchame, en ese estadio de Colo Colo jugó Perú contra Chile. Claro, alguna vez. La eliminatoria. En la eliminatoria 2014. Normalmente hemos jugado en el Nacional de Santiago. Claro. Pero alguna vez jugamos ahí. No, alguna vez sí jugamos. Perdimos 4 a 2. Ahí estaba este pechito. Chile-Perú con Marcarián. Narrando ese partido. Bonito estadio. El gol de Pizarro, el gol de Jefferson, termina 4 a 2 el partido a favor de los chilenos. Se asustaron los chilenos cuando en un momento el partido se puso 3 a 2. 45 mil personas. Sí, 3 a 2 se puso el partido. Sí, es verdad. Se puso 3 a 2, nos entusiasmamos todos, pero otra vez los problemas defensivos de Perú. Un error creo que dio lugar al cuarto gol chileno. Sí. Sí. 4 a 2 terminó ese compromiso. Ahora, Galés en el arco, la probable de Alianza, Cuba, Godoy, Duclos y Rosel. Acá está el tema. Cartagena, Costa, delante de ellos, por los extremos Quevedo y Manzaneda. Al medio de ellos Ramírez, no le tiene confianza a Cruzado. Y Afonso, que vuelve después de una para, ¿qué? De dos semanas. Lo de Afonso, vuelve Afonso al equipo titular con la obligación de hacer goles, ¿no? O de hacer por lo menos un gol. Obvio, obvio. Obvio, es el goleador del equipo, ¿no? O sea, es el mismo once que enfrentó a River, aquí en Lima. Básicamente. Claro, es el mismo equipo. Es el mismo equipo. Ojalá, pues, ¿no? Que se dé. Porque si, creo que el rival más accesible para Alianza es Palestino-Lima. Claro. En Matute. Con lo cual tendría que... O en el Nacional. Ya no juega más en el Nacional, ¿no? ¿Qué? Los equipos peruanos. Bueno, Cristal. Cristal, ¿es el último partido ya o no? Pero el tercero. El tercero de Copa también, me parece, ¿ah? ¿También? Sí, todavía. Porque la Copa acá, a ver, la fase de grupo de la Copa todavía tiene hasta abril, en los primeros días de mayo. De acuerdo. ¿No? Porque, mira, Palestino juega contra Alianza. Ahorita la cosa está así. Inter, seis puntos. River, dos. ¿No? Empate y empate. Producto de dos empates. Palestino, un puntito. El que rescató en... Ante... En Buenos Aires. Ante River. Y Alianza, un punto. Alianza. No, Alianza, un punto. Palestino, mañana recibe Alianza. Obviamente, la obligación es de Palestino. Juega de local. Tiene que hacer un buen partido en Buenos Aires. Si Palestino quiere clasificar, necesita sumar de local de a tres. Y Alianza tiene que evitar que Palestino le gane. Con lo cual puede ser un empate. Alianza por lo menos un empate, claro. Que sería bueno para Alianza. Sería un buen resultado. Es un puntito de Chile. Es un puntito y estaría con dos y se le gana a... A Palestino, en Lima. Y a Inter también le puede ganar. Claro, porque el siguiente partido ya sería... Me parece que sería... A ver, acá está. Ah, no. Palestino, Alianza. Después juega River contra Alianza en Argentina. En Buenos Aires. Así. Alianza en Lima contra Inter. Ok. Y Alianza contra Palestino en Lima. Tiene dos partidos seguidos en Lima. Claro. Alianza-Lima. Con lo cual ahí sí tenía la obligación de ganar esos dos partidos. Bueno, sí. Y mañana la obligación es para Palestino también. Porque si no le gana Alianza-Lima, jugando de local, ese punto rescatado en Buenos Aires va a convertirse en insignificante. ¿Ok? Ok. Tenemos que ir a la pausa comercial. Si Alianza mañana pierde, ahí sí se le complicó totalmente. Sí, sí, sí. Es verdad. Numéricamente, matemáticamente se le va a complicar. Ya, ya. Esa palabra matemáticamente ya está más usada. Ok. Matemáticamente son las 10 con 15. No vamos a la pausa. Es que tu negocio siga creciendo y está buscando un auto para eso. ¡Fau! ¡Dígame! ¡Fau! Es el compañero que tu negocio necesita. Minivan de pasajeros o panel y un camioncito pickup con 3 toneladas de capacidad de carga. ¿Sobre agua detrás ahí? Se maneja con brevete A1. Perfecto. Con el A1. Perfecto. Descubre nuestros modelos en nuestra red concesionarios a nivel nacional visitando www.fau.p o contáctanos a través de Facebook o Instagram como Fau Perú. ¿Cómo se pronuncia? ¡Fau! 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 A ver, el señor productor J.P.T. Juan Pablo Torres se le chispoteó. No, pero si hoy día el colega que hablamos, chileno, dijo el estudio monumental. Ah, caramba. Por eso a mí se me quedó grabado. J.P.T., buenas noches. Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Bienvenido al programa. Bienvenido, Juan Pablo. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un saludo para todos. Tota, siéntate, pues. ¿Qué tal, J.P.T.? Bien, bien, bien. Tranquilo. ¿Qué pasó con la cisterna? Nada, tuvimos una leve... La cisterna sería la que hay que tomar hoy día para llegar a su casa. La cisterna, no. Tú también, así que... Yo también. Nosotros también tenemos nuestra cisterna acá. Sí, 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 sí. Pero ahí va la cisterna. Hace un error. Bueno, este... Tres kilos menos, ¿eh? ¿Cuánto? Tres. ¿Tres? ¿Solo por hoy? No hay balanza en ese gimnasio. ¿Cómo que no hay balanza? Sí hay, sí hay. Sí hay. Es el último piso. Sí hay, sí hay. Ah, es el último piso. Lo que pasa es que no te soporta a ti la balanza. O sea, mira la balanza, te deprime, te avienta en el último. Escucho una cosa. Bueno, hoy Gonzalo, Juan Pablo, regresó al gimnasio después de mucho tiempo. No. Él paga para ir tres veces en dos meses. No, no, no. ¿No? En vez de irlo tres meses, él va tres veces al mes. Claro, él va una vez al mes. Claro. Señor, Oscar Paz se cree un... ¿Un qué? Un estilista. No voy a hacer un mes. Un flaquito. No voy a hacer un mes. Un futbolista. ¿Qué tiene que ver el estilista con el deportista? Se cree que figurita, este... Slim fit. Saca a relucir de que está flaco. Pero por supuesto, ese es mi mejor momento. A punto de operación no mata a flacos. Gordito, gordito, gordito. Pero es verdad. Para bulleando. Mira, así como tú bulleabas a los gorditos cuando eras flaco... Jamás. Igualito. Jamás se bulleaba a los gorditos. Jamás. Jamás. A los gorditos no se les bulleaba. ¡Bordadadir, carajo! No se les bulleaba. Exactamente. Así, así decía. Oye, gordito. Así como dice el ejercicio, ¿no? No hay que... No hay que bullear a los gorditos. A nadie. A nadie. A nadie. A nadie. No hay motivo, razón, inconstancias. Caminando por la avenida Larco, había un señor subido de peso con un polo pegadito y Gonzalo dijo, este conchudo, ¿cómo puede ponerse ese polo? No he dicho eso jamás. Sí, año 2008. Bueno, 2008. Ah, entonces, pues, hermano. Ahora soy capitán de los gorditos. Ahora te toca a ti. Capitán de los gorditos. Ahora te toca recibir el bullying. Exactamente. Pero está bien, pero me he dado cuenta que es, este... Chanchito. Llega, ¿no? Oye, cómo está su 10 pesos, hermano, estás gordito. Capita. Ojo, me ha crecido, la ropa se me ha encogido. Como si uno no se hubiera dado cuenta. Yo diría cuánto tiempo has corrido en la faja. Una hora. Está bien. Un montón. Sí, sí. A velocidad 2. Un montón. No, no, sí lo he visto, lo vi. Oh, sí, ahí lo vi a Juan Pablo que pasaba por la calle. ¿Sí? Sí. Caminando. Sí, con su gastón y siriaba, miraba. ¿Cómo que miraba? Tocaba con el palito. Estaba buscando carne. Estaba buscando carne. No lo encuentro, está escasa, está escasa. No, es que en la noche es más difícil. En la tarde dice que sí, hay hortomaterial, señor. Ok. Espera, espera, creo que hay un... Ahora sí. Aló. Hola, Tota. Buenas noches, ¿cómo estás? Vamos, Tota. Yo no sé por qué tiene ese nerviosismo de cerrar micrófonos. No, es que la Tota se pone nerviosa con usted, no sé por qué. No, es que acaba de tener una presencia a su costado y lo ha puesto nervioso. No, puede ser mal. El micrófono tiene que estar abierto. Lo han puesto nervioso. Así como tú te ponías nervioso en los micronoticieros, antes. A veces, sí, claro. Claro, claro. Micrófono abierto, señor. Con varios micronoticieros. Sí, con todos los micronoticieros históricamente, JPT se ponía nervioso. Oscar, ¿qué se sabe del árbitro? Uruguayo. Yo sé que a usted le tiene cariño a los árbitros internacionales por lo que pasó entre... Pero lógico. Entre Alianza y River y el señor Mismal Rondaco. El árbitro del partido es... A ver. Ever Aquino. Ever Aquino, que es un paraguayo. Paraguayo, paraguayo. Asistido por Cardoso y Saldívar. Ever Aquino. A ver, ¿qué datos tenemos de Ever Aquino? Que Aquino dirige bien en Copa Libertadores. No, 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 mentira. Qué graciosa. Aquino ha dirigido, lo último que ha dirigido, Cerro Porteño, Libertad, River... Ah, bueno. Está bien, tiene experiencia internacional. Sí. Copa Libertadores, M.L. Huracán dirigió. Y no tiene mayor experiencia en Copa Libertadores. Bueno, es un árbitro, entonces, de los nuevos en Paraguay, ¿no? De los nuevos, de los nuevos. Es una especie de Diego Aro de Paraguay. Gremio Estudiantes también y Boca Cruzeiro. Ahí va, ahí va. Boca Cruzeiro dirigió. Sí, pero del año pasado. Ah, no, pero de cualquier manera... Está bien. Es un partido grande. Es uno de los considerados por la Comebol. O sea, debe ser, entonces, un buen árbitro, ¿no? Bueno, con tal que no aparezca un nuevo Carlos Amarilla, todo bien. Carlos Amarilla. Eso. Habían tres, tres bravos de la Comebol hace diez años. Mira, Carlos Amarilla, René Ortuve y Oscar Julián Ruiz. Esos tres. Y Bayron Moreno, ¿o no? No, no, no. Yo me acuerdo de eso. Es el tenero lacana. Pero yo recuerdo que... Que por ladrón. Esos tres eran bravísimos. Pero por ladrón. Yo me acuerdo de ese Bayron Moreno, un nuevo gordito. Sí, sí, claro. Sí, sí, cara cuadrada, digamos. Cuando te tocaban esos tres, había que tomar todas las precauciones porque eran bravísimos. El Cheris. Y el Cheris, pero no, el Cheris ya desafarizó. La novedad en el equipo... ¿Cuál es el principal jugador que nos dijo este? Hay que tener mucho cuidado. Creo que es el diez. Jiménez, ¿no? Es el capitán, también dijo el equipo. El mago, le dicen. El mago. O sea, esconde la pelota. Caramba. Es el distinto, ¿no? Debe llevar la diez. Pero además dije otra cosa que la anoté. No, ha jugado en Europa, además. Ok. Dije, anoté otra cosa, que había puesto el equipo B. En el último partido. Que había puesto, dijo, el equipo B. Lo que pasa es que Palestino contra Alianza Lima es prácticamente jugarse la vida. Tiene que ganar para llegar a cuatro puntos y seguir en la pelea. Y de alguna manera Alianza ya lo saca de carrera. Obligándolo a sumar en Buenos Aires, cosa que es bastante complicada. Luis Antonio Jiménez es este jugador de 34 años, ¿no? Que ha estado en la selección de Chile. ¿Cuántos son el 7? 3-4. 34. O sea, es categoría 84. Él viene de Catar. Caramba. Después estuvo en Al-Jarafa, en Al-Arabi, siempre en Catara. Y después en el Al-Nacer, ya en otra liga de Arabia Saudita. Hizo caja y regresó a Chile. Estuvo en el Senna Italia, en la Serie A. En el Parma, en el West Ham United de Inglaterra. En el Inter de la Serie A italiana. En la Lazio, en la Fiorentina. O sea, es un jugador con mucho error. Súper experimentado. Súper experimentado. Tipo Dennis. No, pues, este es otro leve. No, pero Dennis también jugó a jugar en el fútbol. Este es 10. No está bien, pero vayamos. Dennis ha jugado también en Europa. Y tiene a un argentino que se llama Paserini. Paserini, también que está. Lucas Paserini. Que está en la titularidad de este equipo el día de mañana. Que tiene 24 años y viene de Guaraní, de Paraguay. O sea, es el equilibrio entre el experimentado y... Antes se estuvo en Sarmiento, en Tigre, en Estudiantes, en Comunicaciones, en Quilmes. Paserini. La verdad es que no es Colo Colo, no es Universidad Católica. No es la Chile. No es Unión Española. No es la Chile tampoco. Para mí la noticia está en Alianza. Porque Russo ha tomado la primera decisión, no drástica, pero sí notoria. ¿Cuál? Sacar a Riojas y poner a Duclos de central junto con Godoy. Esto es evidentemente a raíz del bajo nivel que ha mostrado Hansel Riojas. Pero a mí tampoco no me da tanta seguridad Duclos. Ahora Duclos en esa posición la agarraba. Porque Duclos es un... A Duclos lo hemos tenido más de lateral, ¿no? Pero es un jugador light. Por lo menos el otro te corta la cabeza. Me refiero a Riojas. ¿Es hijo del pastor light o qué? No, no. Es muy light este muchacho. Por eso, a ver, no pega. Cuando hablamos de... No asusta. Sí. Por eso el Halder, sin ánimo de molestarte, ¿ah? No, no, no. Cuando hablamos en el arranque de la temporada y cuando se confirma la llegada de Russo, personalmente creía que el primer jale o el primer jugador que iba a traer el profesor Russo era un zaguero central para acompañar a Godoy y para reforzar la defensa de Alianza que no estaba bien. Sin embargo, no sé si se contentó, pero creyó que con lo que tenía atrás le alcanzaba. Porque normalmente los técnicos cuando llegan traen un central, un contención o un 9. No me convence. Acuérdense, 2017, lo de Riojas. Y Alianza salió campeón y tapó todo. Todo eso... Y el 2018 siguió. Llega Russo y continuó. Y entonces ahora, en estos partidos que son otra exigencia, se nota que no le da. Y la deficiencia, la saga, entonces, de Alianza Lima. Y en esta urgencia vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si Duclos improvisado, central por derecho o por izquierda. Porque Duclos es el lateral izquierdo. Claro, tendría que ser al lado izquierdo. Central por izquierda. Por una cuestión de... Y Godoy, a la derecha. Y Godoy... Se acostumbró a jugar al... Primer, primer zaguero central. Ya, primer, dice... Así se llama, ¿no? Así se llama para... Primer zaguero central. Central por derecha. No, central por derecha. Godoy, que juega generalmente por la izquierda. Y lateral derecho igual, Chino-Cuba, ¿no? Sí, claro, Cuba se mantiene en esa posición. Y por izquierda juega Pretel, ¿no? Claro. Cartagena, con Costa. O Juan Pablo... Cartagena. Pero Rosel es el lateral izquierdo. Claro, Rosel. Gui, no, no va, no. Va Rosel. Rosel. Rosel, exactamente. Costa con Cartagena, que es la dupla que jugó contra River. Eso es para poner el celular. Mira, te voy a explicar. Este aparatito es bien gracioso. Es barato y muy útil. Porque ahora siempre estamos... Para la gente no sigue por TV, siempre estamos viendo el celular así. Y te complica. Entonces, mejor pones así y ya puedes manejar tu teléfono. ¿Sí o no? Ahora, y si quieres ver tu película, hornes de manera echadita y ya está. Horizontal. Horizontal y vertical. Muy bien. Y este elemento sirve. Ocho soles. Ocho soles. Ocho soles. Y tiene sus deditos que se... Pero eso parece amateur porque no agarra bien, ¿eh? No, sí agarra bien. Sí, 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 parece el dueño. No agarra. ¿Qué? Ahí está. Está como el dueño. No chapa nada. Bueno, por favor. El dueño está muy bien. Bueno. Un caballero. Ahí está. Ya está recuperado ya. Por supuesto. Piel, además. A ver, acá está. Costa, Cartagena, Ramírez. Manzanea por un lado, que veo por el otro. Y de punta, Afonso. Es el equipo de Alianza. O sea, Alianza arriesga. Volviéndola a poner a Afonso de... Arriega, pues. Ya tiene que arriesgar. Pero ya está, ¿no? Yo creo que ya está. Si nueve está cocinado. Ya está, Afonso ya está. Si nueve está cocinado. Vamos con Incavet. Incavet. Vamos, Tota. Lanza la música. Tres, dos, uno. Vamos a apostar en Incavet. Atención, ¿ah? Apunta, Gonzalito. Ingresa a www.incavet.p Arma tus apuestas especiales para el torneo local. Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América. Que sumen un monto de 50 soles a más. Y sé uno de los cinco ganadores de cuánto? De 5.000 soles cada semana. 5.000 soles cada semana. Así es. Gana harto billete con las mejores cuotas del mercado. Y encima participas por este sorteo de 5.000 lucasas semanales. No hay nada que hacer. Con Incavet ganamos todo. Incavet, la emoción de ganar. Incavet. Esta semana no caería mal 5 lucitas, ¿ah? No caería mal 5 lucitas, ¿ah? Sí. Como cancha, porque hay ligas, ¿ah? En Inglaterra se juega la Premier League en mitad de semana. La Liga Española se juega en mitad de semana. Sí, claro. La Liga Italiana se juega en mitad de semana. Para la próxima semana... La Bundesliga también, ¿o no? La Bundesliga está bacán, ¿ah? El Dortmund le sacó 3 puntos al Bayern. La Bundesliga Copa Apocal. ¿Sabes cuántos puntos le sacó el PSG al segundo en Francia? A ver, tiene un número. 20. Bien, no vale ver el PSH, hermano. No, no había visto. No vale ver, bien Zapol. No, 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 ahí lo veo. 20 puntos. No, 67 o 65. No, estás mal. Sí. No, está mal eso. No está mal. No, 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 está mal, tienes que ver. PSB, el 67. No, ese está mal, Gonzalo. PSB, el 67. No está actualizado, entonces. PSB es Holanda, pues. Estoy hablando del PSG de Francia. Ah, ok. PSG periodista. No, PSG. Pésimo periodista. Todo, todo. Mal informado. Usted es un imbécil. ¿Qué sé? Don Isaac. Gracias, don Isaac. Bueno, antes de la pausa, para golpes. En Francia se juega la Copa de Francia, no se juega la Liga. Para golpes, torceduras, calambres, reumasol extra fuerte. Sí calienta, sí alivia. Para artritis, Gonzalo, reumatismo, toquiatameotío, reumasol extra fuerte. Tío, gordito, impotente. Reumasol extra fuerte, único y estimulador. Ah, está agarandado este muchacho. Dimexa. Está agarandado, no sé por qué. Dimexa. No usar en niños menores de tres años durante el embarazo y lactancia. No aplicar en fosas nasales, piel dañada, ojos y mucosas. Potencializa el efecto anticoagulante de la warfarina. Puede causar convulsiones y dermatitis por uso prolongado. 20 puntos. Paris Saint-Germain tiene 80. Terco eres. Y Lille tiene 60. Ya, campeón, ya. El PSG con chancleta le gana a los rivales. Tiene 87 goles a favor. Más del doble que el segundo. Yo pensé que el doble que el cristal. Tú pones a jugar a Neymar en el PSG sin zapatos. Igual marca la misma cantidad de goles que ha hecho hasta ahora. Vamos con Migralivia, ¿no? Para los síntomas molestos, el dolor de cabeza migrañoso como el tigrillo que anda mal, Migralivia. Migralivia es de laboratorios médicos. Mañana ya queda como cuete. Y lo encuentras en todas las farmacias y cadenas del país. Migralivia. No usar si son sensibles al ácido acetil salicílico y a INES. No usar en embarazo y lactancia. Precaución en menores de 12 años. Los queriátricos pueden ser más sensibles a efectos renales adversos y efectos tóxicos del salicilato. No tomar por más de 5 días, salvo prescripción médica. No es recomendable usar por más de 7 días. Puede causar daño hepático y renal. Evitar bebidas alcohólicas. Pausa, pausa. Y regresamos con más. Vergüenza, qué vergüenza. Por eso me sostengo. Bueno, después vemos eso que han llegado. Está indignado Alejandro. Benjamín Romero. Ok. Gerente de marketing, ¿no? De Alianza. Sí, por supuesto. Colombia. Colombia. Habla un poco de fútbol. A ver. O sea, es el vocero de Alianza. El vocero de Alianza. Una gerencia de prensa y relaciones públicas. En estos momentos, el equipo está entrenando y veo a Mauricio Afonso trabajando en el campo de juego, aunque realizó un calentamiento diferenciado. Realmente está muy entusiasmado con la posibilidad de jugar este partido. Pero el entusiasmo no quiere decir 10 puntos. Pero en este tipo de elecciones es mejor esperar hasta último momento. Ay, ay, ay. O sea, es duda, ¿cómo se dice? Es duda. Es duda. Bueno, según el vocero de Alianza Lima. Bueno, el gerente de marketing se refirió sobre la buena cantidad de hinchas aliancistas que se darán cita mañana en el Estadio Monumental de Chile. En la reunión técnica se estipuló que se habían vendido 2.000 entradas para la tribuna destinada para Alianza. 2.000 y Alianza, ¿cuánto más? Estos boletos básicamente fueron adquiridos por la colonia peruana que vive en Chile y países vecinos. Pero tenemos entendido que mucha gente está llegando desde Perú. Y ello, considero que por lo menos 3.000 personas aproximadamente van a alentar al equipo. Ojo, porque cuando juegan acá tiene que haber reciprocidad. Alianza le tiene que dar 2.000. Claro. Y Alianza no da 2.000. Alianza da 1.500, me equivoco. La diferencia es que Palestino es un equipo que no tiene mucha hinchada. ¿Qué camiseta utilizará Alianza para este partido? No tiene por qué cambiar porque los colores son totalmente diferentes. Eso lo definimos mañana. Aunque si no se presenta ningún cambio, deberíamos jugar de azul oscuro. Ok, la camiseta alterna. Azul total. Finalmente Romero se refirió sobre la localía para el choque de vuelta ante Inter de Porto Alegre. Nosotros con total anticipación solicitamos el Estado Nacional. Y así está programado. Pero muchas cosas pueden pasar en el camino. Por ello, luego el clásico ante la U, se venderán los boletos para ese partido y ahí definiremos todo. Sí, el vocero, Alianza, Lima, todo. ¿Cuánto tiempo de Alianza este fin de semana? Creo que va en equipa, ¿no? A ver, chequea ahí. No, no recuerdo. Se le vienen buenos partidos a Alianza. No recuerdo, me agarraste. No, y la cantidad. No, no, pero lo dijiste en la tarde. Sí, hice una lista de... Una seguidía de partidos. Que incluía el clásico, ¿no? Claro, que incluía el clásico. Que incluía el clásico. Lo apuntó Oscar Paz. Tenía que jugar... ¿No es contra Garcilaso? A ver, chequea, chequea. Sí, creo que es contra Garcilaso. Es contra Garcilaso. A ver. Bueno, igual lo que pasa es que durante los... A ver, hasta el día 20, Alianza tiene una seguidía de partidos donde incluye muchos viajes. Recordemos que en la primera etapa Alianza también tuvo una serie de partidos complicados, pero en Lima. Solamente viajó cuando tuvo que jugar contra Inter en Porto Alegre. Después ha tenido que jugar en el Callao, ha jugado en Lima. Ya, acá está. No ha habido mucho movimiento en cuanto a viajes, pero ahora sí el desgaste va a ser mayor. Y Russo ha hecho la observación o queja como que del calendario. De un calendario que no le da mucho respiro a Alianza Lima. Es difícil. Juega con Palestino. Ok. Después juega contra Garcilaso el domingo. Ahí está. Luego viene River. Sí. No, perdón. Va a Argentina a jugar contra River. El clásico. Juega contra la U, el clásico. El lunes a las 8 de la noche. Y de ahí ya es visita con el Pirata. Bueno, igual son varios viajes. O sea, juega. Después de jugar en Chile, regresa a Lima y va al Cusco. Después de Cusco, después de Cusco Gonzalo, viene a Lima y el siguiente partido es en Buenos Aires. Luego de Buenos Aires vuelve a Lima y tiene que jugar el clásico. Después del clásico tiene que jugar en el norte, en Lambayeque contra Pirata. O sea, es un calendario... Apretado y muy duro. Sí, que incluye muchos viajes y esto genera desgaste. Y aquí seguramente vamos a ver mayor actividad de jugadores. Ahí tiene que mover la banca. No tiene la oportunidad de jugar mucho. Tiene que mover el plantel, en todo caso. Este ruso tiene que mover el plantel. A ver, contra Palestino, equipo total. Claro. No, no, pero ahí... Y ahí contra Garcilaso el Cusco guardará. Porque tiene que ir a jugar a Argentina. Claro, ahí tiene que jugar. Escúchame, el partido... Guarda contra Garcilaso el Cusco. Gonzalo, ¿cuántos días hay diferencia entre el partido? Es que los dos frentes no se pueden atacar de la misma forma. Sí, es verdad. ¿Cuántos días hay diferencia entre el partido entre Garcilaso y River? Contra Garcilaso es el 7 y contra River... 7 de abril. Domingo. Es el 11. Uy, ahí tiene que poner... Bueno, son cuatro días. Hay que viajar. Sí, pero por eso tiene que poner el equipo alterno. Hay que viajar. Equipo alterno tiene que poner. Tiene que hacer una variación. Y el clásico el lunes, ¿no? Sí, el lunes a las 8 de la noche. Lunes 15, ¿no? Sí, lunes 15. Claro. Por eso justamente conversábamos hace una semana de cuántos clásicos se jugaron lunes. Muy pocos. Hubo un clásico que se jugó lunes que se definió el campeonato donde la UCL campeón. Que Ibañez se trepa al arco, ¿te acuerdas? ¿En Matute? Sí, en Matute. ¿Fue lunes? Fue lunes. Bueno, la UDA la vuelta olímpica en Matute, claro. Con Oscar Ibañez como arquero. Fue lunes. Jesús, qué cincha la UDA debe recordar. La buena que fue lunes. El título de la UDA Matute. Cuando va a la vuelta. La que se trepa al arco de Ibañez. La de Ibañez y la trinchera norte. Eso fue lunes, ¿no? Fue lunes. Lunes. Claro. Claro. Más hincha que la patada. Bueno, y mañana, a la misma hora, juega en Arequipa Melgar con Junior de Averranca. Bueno, Melgar levantó un partido complicado contra San Martín el fin de semana. Venía mal, ¿no? Se cayó físicamente San Martín en el segundo tiempo también, pero ahí está Bernardo Cuesta, que es el goleador del equipo. ¿Hice los tres goles? Sí, claro. Es el goleador del campeonato junto con Dennis. Nueve goles tiene cada uno. Tres goles Bernardo Cuesta, ¿no? Sí, claro. Hack trick. Ok. Juega Melgar con Junior. Después, me imagino que va a poner suplentes contra Manucci, en Trujillo. Y después se va a jugar Argentina contra San Lorenzo. Sí, tiene que ser lo mismo. Y después viaja contra Anuda Cajamarca. Abril para los equipos que juegan Copa Libertadores es un mes muy complicado. De viajes, de partidos. Y ahí tiene Ruso... El plantel, ¿no? Tiene, digo... Tiene razón cuando dice que el calendario no ayuda. Es verdad. Para todos los equipos, pero no lo revisen. Bueno, pero esta vez se ha hecho un esfuerzo el Ejaldir porque ya no hay partidos a mitad de semana. A algún momento el campeonato debe comenzar en junio, así como Europa, y terminar en junio, así, en agosto del próximo año. Y tengan... Argentina terminó ayer, por ejemplo. Claro. Cosa rarísima. Con River y Boca clasificados a la Copa Libertadores 2020. Pero acá se juega los fines de semana. Por ejemplo, en Brasil están jugando los estaduales, donde se juega todos los fines de semana. Y los equipos tienen Copa Libertadores a mitad de cada semana. Por ejemplo, Flamengo jugó el domingo contra Fluminense. Y ahora tiene que jugar de local, de Maracaná también, contra Peñarol. Y en realidad todos los países, Argentina, Paraguay, Uruguay, todos juegan fin de semana y a mitad de semana juegan Libertadores. Claro, lo que pasa es que Flamengo tiene un plantel... Claro, esa es la diferencia. ¿Sabes qué? Tienen pasados tres equipos. Trauco es suplente, Diarrascaeta es suplente, Vitinho es suplente. Pero lo de Cristal, por ejemplo, es un ejemplo. Termina el campeonato, se le van jugadores y en enero tiene que rearmar. Y ya tiene la competencia oficial. Entonces ya en abril tienes que dar la actividad al plantel. Cristal, por ejemplo, juega el jueves a las nueve de la noche contra Olimpia. Sí. Luego, el sábado... Contra Ayacucho. Contra Ayacucho. Lo mismo, equipo alterno. Jueves, sábado, ¿puedes jugar? Son 72 horas, ¿no, Juan Pablo? Cuando es en el mismo país son 48. Ok. Ok. Yo creo que ahí va a poner suplentes. Claro. Es obvio. Bravo. O un equipo mixto. Después juega Sporting Cristal contra Universidad de Concepción. Ese partido es en el nacional el 10 de abril, si no me equivoco. El 10 de abril. Ok. O sea, el de este miércoles que viene al otro. Al otro. Al otro. Claro. Y el fin de semana. Contra UTC. ¿Este fin de semana? No, no, no. Este fin de semana es Ayacucho. Sí, el siguiente es contra UTC. Después... Acá en Lima. Escúchame, el partido contra Ayacucho... Y de ahí se bajó a Cusco. A su madre. Insisto, abril es un mes muy bravo. Pero no sale del país. Acá es todo el movimiento de Cristal. La diferencia con Alianza es que no sale del país. Claro, Alianza... Es movimiento interno. Claro, Cristal tiene dos partidos de local seguidos de Copa Libertadores. Claro. Alianza tiene que jugar dos partidos seguidos de visita. El 23... Con lo que cerraría el Cristal su partido. El 23 se va a jugar a Mendoza. Todavía el 23 de abril. Contra Godoy Cruz. Y después le viene el universitario. Bueno, es así para todos. Molinos al Pirata y cierra contra... De ahí juega contra Olimpia. Allá en Paraguay. Bueno, la prioridad para los dos equipos es la Copa Libertadores. El torneo... O sea, distraerse un poco del torneo local. Sí, porque es un torneo largo, es un torneo... Acá yo veo. Alianza Lima visita a Palestino. En Chile con la obligación de ganar. Ok, el partido de la U... Domingo. 30 de abril. Ok, ok. La obligación de ganar. Sí, claro, pero... Cristal, dices tú. No, Domingo 30 con la U es Cristal. No, la vuelta olímpica y luego en Matute. Ah, ok, está bien. Ok. Bueno, queda. Con la obligación de ganar todos, tiene la obligación de ganarse. Yo creo que un punto para el año... Un empate es bueno. No sé si para clasificar a la siguiente ronda... No, pero lo deja vivo. Para la Copa Sudamericana. Lo deja vivo y para la Copa Sudamericana. No, pero acá se está pensando en la gratificación octava de final, ¿no? Los jugadores no están pensando en la Copa Sudamericana. Ah, yo... A eso. Claro. Recuperar los puntos que no ganó el local. No, señor. No se recupera ningún punto. No se recupera, pero sobre el papel podría... No, no, no. Pero aguanta... Le ayudo a sumar, ¿no? Se ganan otros puntos. ¿Cómo? Recupera cuando de repente presentas un reclamo y te lo dan. Pero... Lo que perdiste, perdiste. Mira. Aguanta, JPT. ¿En qué cancha hay más posibilidades de sumar? ¿En el Monumental de River? ¿En Beira Río? ¿Dónde ya perdió? O en Chile. O en Chile. Contra Palestino. Las posibilidades son mayores. Así decíamos, Cristal también, ¿no? Y terminó perdiendo contra Concepción. No, pero lo hizo un buen partido. El tema es que el equipo defendió mal, pero ofensivamente... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuáles de visita? Ah, no, allá. Claro. Pero el partido de Lima de Cristal... No, de Lima fue... ¡Uf! ¡Vamos! ¡Pausa, pausa! ¿Rápido? ¿Tan rápido? Sí, está ligera la cosa esta noche. ¡Fau, fau, fau, fau! ¡Fau, fau, 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 fau! ¡No faula! Buscando un auto para que tu negocio siga creciendo. ¡Fau! Es el compañero que tu negocio necesita. Minivan de pasajeros o panel y un camioncito pick-up con tres toneladas de capacidad de carga que se maneja con brevete A1. Descubre nuestros modelos en nuestra red de concesionarios a nivel nacional visitando www.fao.p o contáctanos a través de fau en Facebook o en Instagram. Ya sabes, fau, Perú. ¿Cómo se pronuncia? ¡Fau! ¡Uuuh! ¡Fau! ¡Uuuh! La buena es a Minivan acá. Noto a los hinchas de Alianza. Mira, el hinchas de Alianza ha criticado mucho a Riojas en la semana por los errores que ha cometido en los últimos partidos. Pero cuando se enteran de que Duclos va a jugar en esa posición... Se pone más nervioso. Claro. Hay una sensación ahí de pucha. ¿No está arriesgando demasiado? Es un riesgo que juegue Duclos en esa posición. Sí, yo creo que sí. Pero a Riojas no le estaba haciendo bien. Pero puede ser Salazar, puede ser Fuentes. Claro, pero el Ruso se la ha jugado por Duclos. Que tiene más experiencia que nosotros, que Salazar y Fuentes. No sé, pero aquí queda clarísimo que ya le soltó la mano a Riojas. Se cansó de los errores puntuales, se cansó del bajo rendimiento y es la primera decisión notoria que Ruso toma en cuanto a la conformación. Le dio ocasión. No se puede. Reclamar, no se puede molestar. Le ha dado ocasión, le ha dado oportunidad. El segundo arquero va obviamente Leao, ¿no? Sí. No, bueno, Leao está lesionado. Habría que ver el tema, ¿no? Sigue lesionado. Porque Ítalo Espinosa fue el que apareció en lista en el partido contra UTC. El error de Riojas en el segundo gol de UTC. A ver, ahorita lo vamos a ver. Fue reclamar una falta que no había. Claro. Se queda en el reclamo. No. Se queda en el reclamo. No es Manu. No es el primero, no. Ayer veía el programa de Lejal de Go. ¿Ya? A mí me parece que hubo mal. Se queda viendo la chica antes que Lejal de Go. No, 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 no. Por favor. No, no, no. Pero es hombro, ¿no? Pero es hombro, ¿no? Sí, es hombro. Hombro. Claro. A mí me parece que la... Manu, dice Lejal de Go. No, acá. Manu. Acá, mano. Bueno. Ahora, otra vez a Alianza se le escapa un partido por errores puntuales, ¿no? Sí. ¿Qué hace Duclos ahí tan lejos del área también? Lo superan, el pase y la buena definición de zurda. No, pero es al palo del arquero. No, no, ¿qué palo del arquero? Fuerte. Esa toma de decisiones a Riojas lo está llevando a cometer errores. No hay nada, solamente escribieron en lista de buena fe a Dylan Caro. Nada, no le han traído nada. Nada más. ¿No será molesto? No sé. Pero él debió llegar con sus jugadores en el inicio de la temporada. Felucho es él, ¿no? Uno. Nada más que está lesionado, no va a jugar mañana. ¿Tú crees que en algún momento si la cosa anda mal, Ruso diga yo no armé este plan? Bueno, pero con la decisión que ha tomado quiere decir que no está contento con el rendimiento de los centrales, ¿no? Pero ya basta. O sea, mucha ocasión le he dado a este Riojas, que fracasó en el fútbol argentino. Porque después habla contra municipal, se queja duro, ¿no? Sí, no podemos cometer eso. Otra vez errores puntuales. No, errores puntuales, ¿no? O sea, quejas contra sus jugadores, ¿no? Pero si estás ganando un partido. Me abarajona, pero quejas contra sus jugadores. Claro, pero da la sensación de que cuando Alianza... Cuando Alianza gana 2 a 0 y llega el descuento, el equipo... Y ahora comienzas a meter cambios. El equipo entra en Trump. Y el 2 a 0 es el resultado más peligroso porque está ganando. No sé, se le viene partido bravo a esa Alianza. Yo creo que hay un partido que es clave. Que es el River-Alianza en Buenos Aires. River ya más descansado. Ya con el campeonato argentino terminado. ¿No? Ya con su equipo titular para pelear la clase de... Mentalmente estás diciendo metido ya en... Metido ya de lleno. A ver, pero si Alianza pierde en Argentina, no sería una novedad. El tema es la forma. No, el problema es que se pierde mañana y pierde en Argentina. Chao, la libertad. Bueno, por eso que el partido más importante es mañana. Claro. La cancha donde se puede sumar, donde hay más posibilidades de traerse un puntito por lo menos. Por eso... Es el chile terrible. Pero Palestino robó ahí. En la tarde me preguntó al Tigrido y dije, empate. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Yo lo veo a Palestino de acuerdo a lo que vi el partido contra River. Un par de pasos arriba Alianza. En dinámica, en agresiva. Ah, no, le hizo un partido muy peleado. En manejo la pelota. O sea, en lo que quiere el equipo. Yo todavía no me queda muy claro a qué juega Alianza. Mira, Alianza en los dos partidos de Copa Libertadores que ha jugado. Hablamos del partido contra River y el duelo contra Inter. ¿Cuántas situaciones de gol ha generado? Además del gol de Manzaneda. Es difícil recordar. ¿Cuántas situaciones claras, claras de gol ha generado Alianza en 180 minutos? Bueno, por eso será la urgencia de la vuelta de Afonso. ¿Usted ve la mano de Ruzo? Yo siento que le está costando. Le está costando. ¿Pero además el Haller del A1? No, es que no se trata de él directamente. Se trata del plantel que tiene. Su campeón de Copa Libertadores. Campeón de Copa Libertadores. Es un entrenador. No, yo sé. De predicamento. Pues no, no. ¿Vas a dudar? Pero se le está complicando. Se le está complicando. Aunque en cuanto al campeonato no creo porque recién estamos en la séptima fecha. Recién estamos en la séptima fecha. Pero yo creo que a nivel internacional mínimo una Copa Sudamericana. Bueno. Mínimo. Escúchame una cosa. Pero a ver. A Bengochea no le fue bien la Libertadores. ¿Debemos exigirle más a Ruzo? Yo creo que por categoría. Armó un plantel más competitivo que su copa. Suponía que Ruzo era 1 y Bengochea era 1. No, no, no. Se supone eso. Está bien, pero más allá del rótulo, los galones, los gallarretes que tenga Ruzo. Veamos el plantel. Yo fui muy pesado en el arranque de la temporada diciendo, ojo que Alianza y Cristal no se han reforzado en defensa y esto va a pasar factura. Esto va a ser un factor que va a ser determinante y vamos a estar hablando después por qué no trajeron un central a ambos equipos. A mí me parece que la falla de Ruzo es haber esperado que Riojas mejore su propio. De repente le tuvo mucha confianza. Entonces, Riojas no tiene más. O es responsabilidad también de la gerencia deportiva. Porque cuando llega Ruzo, el plantel estaba en un 70% armado. Y quien más conoce a los jugadores del torneo local es la gerencia deportiva. No, pero también basta que un tipo del nivel de Ruzo vea. Está bien. Un par de partidos de ensayo, de práctica, como se llama, vea y este, no. Pero no era tan difícil de hacer cuenta el escálder, ¿verdad? Por eso. Que en diciembre todos decíamos, Alianza si quiere jugar una buena copa al Libertadores o competir, tiene que tener un central. No, ahora, hay alguien que le ha dicho, profesor, espere, porque ve usted, Riojas fue campeón con Alianza, fuimos con él, su campeón con Alianza. Entonces, siendo un tipo de experiencia, habrá dicho, bueno, vamos, voy a dar la ocasión, voy a seguir viéndolo. Y Riojas, no, no, nunca me ha gustado Riojas. ¿Tú serías molesto si fuera ruso? Claro que sí. Sí, sí, sí. Porque realmente el plantel que tiene Alianza para el medio local no es para estar como Estados Unidos. No, no, no se les puede, no se les puede escapar dos partidos. Claro, para el medio local, y eso lo subrayo. Una cosa es el medio local y la otra. Entonces, en todo caso, los dirigentes deberían estar molestos con Ruso, no Ruso con los jugadores. ¿Por qué? Porque si tú dices que tiene un plantel para dar más, no da, y eso es culpa Ruso. Pero escúchame una cosa, Alianza ha dejado escapar... Este equipo de Alianza tendría que jugar casi de memoria. Pero Alianza ha dejado escapar dos... De memoria. Ha dejado escapar dos victorias del local por errores puntuales en defensa. Por errores de concentración, de atención, de toma de decisiones. Pero también hay un equipo, eso es lo que digo siempre, Oscar, hay un equipo al frente. Sí, no sé. Que aprovecha, que también lee los defectos. Y Franco Navarro, un tipo que... Lógico. O no sé. Es un buen entrenador. Un buen entrenador. Pero el partido, yo creo que está ganado para Alianza. Pero ¿quiénes son los protagonistas de la cancha? El jugador tiene que saber cómo se cierra un partido, por favor. No se le dé muy nervioso al equipo. Sí, tiene. Está ganando. Entra ahí con los muñecos. Yo creo que lo que le pasó contra River le siguió afectando a Alianza. Contra Muni. Y ya después vino... Ya vinieron los otros resultados. Porque si Alianza... ¿De qué? ¿De qué se faltaba cuando va ganando? Alianza ganaba ese partido a River. ¿Cambiaba todo? No, pero era la confianza del jugador. ¿Que defendía bien? No, pero... ¿Manejaba mejor los partidos? La entrega iba a ser diferente. Pero es hasta un factor psicológico. Claro. Es un factor que creo que en el análisis debe entrar. Sí. Cuando... Faltaban 10 segundos, señores. Claro. O sea, Alianza cuando ve en riesgo su victoria, cuando el partido está 2 a 1... Sí, friquea. Ahí vienen inseguridades. No saca esa madurez para manejar la pelota. Para manejar la pelota. Para manejar la pelota. El último minuto del partido. ¿No? Gestionar la pelota. Y no vemos un equipo que elabore mucho, como decía... Falta Cruzado. Falta Cruzado. Ese es el tema de Alianza. Y no sé qué... No, pero acá lo vende ese Cruzado como si fuese Riquelme. ¿Y en qué momento he dicho que es Riquelme? No, falta Cruzado. Falta Cruzado. Pero le falta un jugador pensante. Un jugador pensante. Pero más rápido. Porque Cruzado... Pero más rápido. Cruzado. Cruzado. En 2017. Yo lo he visto a Cruzado muy lento. Cruzado era titular insustituible. Yo no sé si a Cruzado le cuesta un poco ponerse más rápido. No, pero nunca ha sido rápido. Mentalmente sí. De buen pie sí. De remate media distancia sí. Vengochea. Ha hecho golazos. Vengochea lo esperó un montón para ponerlo bien físicamente. Ha hecho golazos de tiro libre Cruzado. Bueno, antes de la pausa tenemos que contarles que Reumasol extra fuerte para golpes, torceduras, calambres. Reumasol extra fuerte si calienta, si alivia. Para artritis, reumatismo, Reumasol extra fuerte, úsalo antes y después de hacer deporte. Reumasol extra fuerte, único distribuidor Dimexa. No usar en niños menores de 3 años durante el embarazo y lactancia. No aplicar en fosas nasales, piel dañada, ojos y mucosas. Potencializa el efecto anticoagulante de la warfarina. Puede causar convulsiones y dermatitis por uso prolongado. Y no se olviden que para los síntomas molesto, el dolor de cabeza, migrañoso, eso que tanto incomoda. Estaba abriendo la mitra mía. Me tomé Migralivia y listo. Perfecto. Migralivia es del laboratorio Medio y lo encuentras en todas las farmacias y cadenas del país. Migralivia. No usar si son sensibles al ácido acetil salicílico y a INES. No usar en embarazo y lactancia. Precaución en menores de 12 años. Los queriátricos pueden ser más sensibles a efectos renales adversos y efectos tóxicos del salicilato. No tomar por más de 5 días, salvo prescripción médica. No es recomendable usar por más de 7 días. Puede causar daño hepático y renal. Evitar bebidas alcohólicas. Ok. Pauta. Volvemos con más. ¡Hermen!